Bueno, hoy vamos a cocinar unos vegetalitos con unas pechuguitas, unos raviolis de queso y unas papas majadas. Ya ustedes saben, ayer comimos arroz, vamos a comer unos vegetalitos con raviolis y vegetales y pollos. Por ahí vienen, sigan viendo. Esto es raviolis, vamos a sacarle el agua, ahora le vamos a hacer la salsa, aquí vamos a cocinar nuestros pollitos y vegetales ahora mismo. Ya saben, vamos por ahí. Ese pollito, los vegetales, tú sabes, ahora vamos a meter mano, sigan viendo. Le vamos a tirar un ching de ajo, un poquito de ajo. Ahí. El ajo le da el gusto a la comida. Tienen que cocinar siempre con ajo. Algo natural, algo que huele, algo que le da gusto a la comida. Le tiramos ahí, que se sufría un poquito. Vamos a tirar el pollo. Ya ustedes saben, vamos por ahí. Ahora sacamos nuestra papa. Para majarla, hacer un puré de papa con queso, vamos a hacer ahora mismo. Ya ustedes saben, sigan viendo. Vamos a majar nuestra papa. Para comenzar, le vamos a echar un poquito de ajo en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Echarle mantequilla. Un poco de ajo en polvo. Echarle mantequilla. A mi papa maja, me le gusta también un poquito de bayonesa. Un poquito nada más, ok. Bayonesa, queso, mucho queso, mucho queso. Echarle queso. Y ahora vamos a majarla, la papa majada. Ya saben, sigan viendo. Ahí viene la papa majada. Ahí están. Un poquito de sal. Ahí. Un poquito. Un poquito más de queso. Vamos a poner aquí un poquito de aceite. Aquí vamos a hacer los raviolis y la salsa de los raviolis. Ahora retiramos ajíces rojos y un poquito de ajo. Ahí va el pollo ya. Cocinándose un poquito. Hay que dejar que el pollo se cocine bien para después echarle los vegetales. ¿Tú me entiendes? Y aquí estamos haciendo la salsa de nuestros raviolis. Esta es la salsa de ragú que voy a usar. Son muy buenos ellos. Siempre la uso. Si usted la quiera comprar, la compra. Esta es la salsa de los raviolis en salsas rojas. Echamos ahora la salsa. ¿Verdad? Un poco de black pepper le tiro. Un poquito de orégano. Tiramos los vegetales aquí y ahora. Se vayan cocinando y le vamos a echar algo heavy. Ahora lo vamos a hacer en salsa con miel, soy sauce. Algo bien. Vamos a hacerlo y sigamos aquí. un poquito de parmesan cheese. ¿Verdad? Le damos un chinchín de agua de la misma pasta. Y ahí lo damos la vuelta. Vamos a crear la salsa aquí. Ahí tenemos nuestro ravioli ya hecho. Ya casi hay que sacarlo porque usted no quiere que se le cocine entre overcooked. Usted no quiere que overcooked el ravioli. Ya casi están. Lo vamos a apagar. Ahí están los raviolis. Por aquí vienen los vegetales ya. Delicioso. Ahora lo vamos a terminar con un poco de miel, un poco de soisos y un juguito de limón. Vamos. Un juguito de soisos. Baldón. Esa es la mejor salsa china que yo he podido probar. Baldón. Salsa china. La mejor que he visto. Le echamos miel también. Miel por todo. Quedará un poquito dulce con soisos. Es como un pollo asiático. Lo movemos. Y volvemos a tapar. Pero cuando lo tapemos ahora. Le ponemos otro poquito más de miel arriba y lo tapamos. Ya los raviolis están. Vamos a sacarlo ahora. Vamos a ponerlo aquí. Ya sacamos los raviolis. Delicioso quedaron. Con un chile parmesan arriba ahí. Y el pollo está. Con nuestro vegetalito. Hermosos. Estos vegetales tienen cauliflower, ajíces, cebolla, ajo, brócoli, mushroom. Ya ustedes saben. Ahora lo vamos a sacar de aquí. Casi, casi. Y aquí está el pollo. ¿Entiendes? Bueno, así me quedó el pollito con miel y soisos. Los raviolis. Y el mashed potato. Ya ustedes saben. Esto fue algo para la casa. Ayer comimos un arroz. Que hicimos un locrio en la casa del panameo. Hoy vamos a comer algo que no sea arroz. ¿Tú me entiendes? Aunque me encanta el arroz. Ya ustedes saben. Lo tienen. Es el plato final ahí. Mashed potato con pollo y vegetales en salsa asiática. Y unos raviolis. Ese aceitico que ustedes ven ahí. Ese es olive oil on top. Y un poquito de parmesan. Ahí tienen el platico que hice ahora mismo. Wow, se ve delicioso. Quiero colmérmelo. ¿Quién quiere? El empacato es mi casa. ¡Uh! ¡Sigan viendo! Síganme, síganme. Hermoso, ¿verdad? ¡Uh! Síganme, síganme. ¡Ah! Gracias.